Maestro, pero entonces usted cree que River cuando anda así... Es difícil ganarle a River. Claro. Es difícil ganarle. Hoy por hoy es muy difícil. Hoy por hoy, yo estoy seguro que para ganarle a River tiene que pasar algo muy raro. Ninguno es que es argentino hoy en día. De afuera no sé, porque viste, pero Gallardo... Claro, de afuera de pronto le... Pero Gallardo planificó bien, porque cuando es uno... Pero usted cree que con ese portero es muy difícil hacerle un gol a ese tipo, ¿no? Claro que sí. Yo he visto que... Y lo que hablábamos del buen momento que pasa en algunos jugadores. Los dos colombianos esos se han enchufado bien. Este chico Borré, que nadie daba dos mangos por él. Mirá vos, lo dejó afuera el titular. Él no es coco ni prato. Claro. ¿Usted cree que en qué se basa eso? ¿Será que Gallardo ahí... Es muy inteligente, Gallardo. Aparte al otro pibe, a Juanfer Quintero, a veces no lo mete. ¿Por qué? Porque a él le sirve que Quintero entre en el segundo tiempo, en la última media hora y hace la diferencia. Claro, claro. Gracias.